Hola cuadraditas y cuadraditos, ¿cómo andan? Bienvenidas y bienvenidos al canal. Soy Marti Cuadrado para los que no me conocen. Hoy hay nueva review de mod para los Sims 4. Este es un mod nuevito, salió este año 2021, recién salido del horno. Este es un mod que la verdad no sé si voy a sacar de mi juego y va a ser una review diferente. Porque todavía no lo metí adentro de la carpeta de mods. Está ahí recién descargado porque quiero reaccionar con ustedes mientras lo estoy probando. Después de la última suma al juego en el CUS que hicieron en una última actualización que salió en diciembre en la que sumaron los sliders para el maquillaje y las pieles de Pancake 1 y Misore Yuki que son dos creadores de contenido para los Sims 4 hicieron un mod en el que le suman estos mismos sliders usando esa misma tecnología de sliders para el resto de objetos del CUS. Es decir, que tenemos sliders para el pelo, para la ropa, para los accesorios. Dios mío, necesito probarlo ya. Este mod ya fue liberado al público, está completamente libre para descargar. Les voy a dejar abajo el link para que lo hagan. Y ahora vamos a ir paso a paso de cómo instalarlo porque es diferente a otros mods. Y después voy a reaccionar con ustedes mientras lo pruebo en el juego. Así que empecemos. Estoy muy emocionada. El primer paso es ir a la web del creador, al Patreon. Les voy a dejar abajo en la descripción el post al que tienen que entrar. Este es el Patreon de los creadores de Pancake 1 y Misore Yuki. Hicieron este mod. Dice Color Sliders for Hair and Clothes. Sliders de color para pelo y ropa. Ya está actualizado para la última actualización. Valga la redundancia. Y bueno, acá más o menos te explica cómo instalarlo. Pero yo se los voy a traducir. Primero tienen que entrar acá a este link de Google Drive que está acá. Yo ya lo tengo acá abierto. Y descargar este archivo que está acá abajo que dice Color Sliders UI.Package. Yo lo voy a descargar también porque creo que no lo hice. Después acá les explica más o menos el nombre de cada uno de los packs. Porque este drive está dividido por categoría. O sea, las partes de abajo, el pelo facial, full body, o sea, todo el cuerpo. Y cada uno de estos archivos tiene un nombre. Acá como ven dice ThePancake1 Color Sliders BG, que significa Base Game, juego base. Después, este por ejemplo dice ThePancake1 Color Sliders EP02, que significa Expansion Pack 2, que sería Get Together. O sea, quedamos. Cada uno de estos archivos está dividido dependiendo de qué packs tenés en tu juego. Yo no tengo todos. Si vos tenés todos descargados, porque tenés un juego pirata, o porque te los compraste todos, descargas todo y punto. Si vos solamente tenés el juego base, vas a tener que buscar los archivos específicos para el juego base. Si es como yo, que tengo el juego base y algunos de los packs, voy a tener que ir archivo por archivo y quedarme solamente con los que tiene mi juego. Mi recomendación es que se descarguen directamente esta carpeta completa, que fue lo que hice yo. Y después vayan directamente archivo por archivo, eliminando los que no tienen. Y después lo suman a la carpeta de mods, como cualquier otro mod. Yo acá tengo todas las carpetitas descargadas. Ahora lo que tenemos que hacer es extraer las carpetas. Y como Drive te lo descarga todo así en todas las carpetas diferentes, lo que tenemos que hacer es descargar todo y que se una en una sola carpeta otra vez. Porque como ven, es súper pesado. Cada archivo pesa 2 GB. Entonces, como lo que tenemos que hacer es dándole a Extraer aquí. Y como ven, ahora se van a unir todas estas 10 carpetitas en una sola, que va a ser esta que está acá. ¡Listo! Por fin terminé de extraer todos los archivos de las carpetas comprimidas. Ya las eliminé de la computadora, porque para qué las quiero, la verdad. Y algo negativo que ya le estoy viendo a este mod, es que tiene 18 GB. O sea, pesa un montón. Si tienes todos los packs, es un montón que añadir a tu juego. Ya estuve eliminando algunas cositas, pero les quiero mostrar para que ustedes se hagan una idea de qué es lo que tienen que hacer si tienen que sacar archivos. Por ejemplo, si vamos a la carpeta de pelo, acá ven que están todos los archivos. Y yo tengo acá al lado la página de los creadores para guiarme cuáles son los números. Pero por ejemplo, si tienen el juego base, estos pelos hay que dejarlos. Juego base, BG, es Base Game. Esos se dejan. A trabajar sería EP01. Esas dos las tengo que sacar porque yo no tengo a trabajar. Después, por ejemplo, EP02 es Quedamos y esa la tengo que dejar. EP03 es Urbanitas, también le tengo que dejar. Después, por ejemplo, Universitarios no la tengo, que sería la 8, así que la tengo que eliminar. Y así, iría pack por pack. Acá tienen una guía en esta página de cuáles son los números de cada pack. Se guían con eso y después eliminan los que tienen que eliminar y dejan los que no. Voy a hacer todo eso fuera de cámaras y ya vuelvo. Listo, una vez eliminados todos los archivos, les cuento que me quedó la carpeta en 12 GB y 700 MB. Igual sigue siendo un montón. Entonces, ahora tenemos que cortar estos dos archivos, o los copiamos, es lo mismo. Y vamos a la carpeta de mods, como siempre. Los Sims 4, mods. Y acá tenemos que pegar esta carpeta. Se va a copiar, va a tardar un montón otra vez. En cuanto se copie, vamos al juego y lo probamos. ¡Qué nervios! Listo, ya está todo instalado en el juego. Ya acabo de abrir el juego acá. Vamos a darle a aceptar. Y vamos a hacer una nueva partida para probar en el CUS que nos trae este mod. Después de todo el quilombo de lo que hubo que eliminar, la verdad es que sería mucho más fácil si Electronic Arts decidiera sumar esto en el juego. No entiendo por qué, si lo hicieron con el maquillaje y la piel, no se pudo hacer con el resto de las cosas. Y que lo tengan que hacer creadores de mods. La verdad es impresionante. Pero bueno, ellos siempre vienen a nuestra salvación, así que estoy muy nerviosa y quiero probar esto. A ver, vamos a empezar por lo que a todos nos encanta, que sería el pelo. Entonces, estamos acá con este pelito. Vamos a agarrar este, por ejemplo, y le damos acá. Y acá tenemos el slider. A ver, bueno, ponenle que lo queremos... Claro, o sea, tenemos los tonos acá o acá. Ponenle que agarro el rubio. Ok, o sea, acá no hay que elegir el color, lo elegís acá. Ponenle, yo elijo el rojo y después acá cambio. Me sale violeta. ¡Ah! ¡Wow! Un montón, no puedo creer. Claro, pero ponenle que no quiero, ¿no? Lo quiero así rojo, como está acá. Ese sería el rojo del juego. Y vamos a cambiar esto, por ejemplo, a la opacidad. Sería un rojo más clarito. Queda un toque raro, la verdad. No sé si le cambia la saturación y queda un rojo más fuerte. Con la saturación queda lindo, porque le da como un toque más clarito. Y la luminosidad también. A ver, y probémoslo con un marrón, por ejemplo. ¡Wow! Miren, claro. Queda como mucho más, mucho más clarito. También le podemos cambiar el color. Y ahí queda como un... ¡Ay! Como un... Parece que tiene gomina en el pelo, ¿vieron? Le dejé como un negro con gomina. Es medio raro. Es como raro. Le queda como esas marquitas alrededor que lo hacen medio extraño. No sé si me convence. Pero bueno, o sea... Por ejemplo, ahora toco el rubio y me sale rosa. Porque le cambié el tono. Pero bueno, está bueno para poder hacer así diferentes tonalidades. A ver, vamos a probar con una chica. Y vamos a ponerle, por ejemplo, un pelo largo. A ver cómo quedaría con un pelo largo. A ver, vamos a agarrar este pelo y le cambiamos la tonalidad. Esto está buenísimo. O sea, ya por lo que veo, la verdad, no agarraría... O sea, no usaría las funciones de la opacidad. Quizás así para algo muy suavecito. O por ejemplo, claro, para hacer como un verde más clarito, por ejemplo. O este rubio. Por ejemplo, este rubio que tanto odiamos. Hacerlo un poco más clarito. Y ahí queda mucho mejor. Es un rubio más normal, ¿no? Ese amarillo que trae el juego. Claro, ¿ven? Por ejemplo, para esto lo re usaría. Queda re lindo. Me encanta. Está muy bueno. Claro, y este marrón queda como medio un ceniza. Bueno, por ejemplo, puedo hacer un rosa, pero más clarito. Eso está muy bueno. Para eso creo que queda muy bien. Siento que usaría entonces esto de tonalidades. Y lo acompañaría con esto, pero algo muy suave. O sea, muy sutil. Porque si vos te pasás y lo haces demasiado poco opaco, digamos. O demasiado saturado. Se empieza a notar como unas cositas raras. ¿Ven? Empieza a tener como ese pequeño error. Pero si no lo haces tan exagerado, no se nota tanto. Me gusta, me gusta para poder hacer que el pelo tenga otro toque de color. A ver, ¿y qué pasa si lo hago con este, por ejemplo? A ver. ¡Wow! ¡Ay, qué genial! Miren esta diferencia. Se puede jugar un montón más con los colores. Me encanta. Me encanta, me encanta. Bueno, vamos a dejarle, por ejemplo, este. Y le vamos a poner un... El pelo verde. Este, claro, que es diferente al verde del juego. Miren. Es el verde original del juego. Pero lo podemos hacer... ¡Azul! Este azul como violáceo. ¡Me encanta! Tiene todo el estilo. Lo vamos a dejar así. Vamos a ver con la ropa, por ejemplo. A ver cómo quedaría. Por ejemplo, le tocamos esta remera. Que es como bien tranquila. Y acá tenemos los sliders. A ver. ¡Wow! ¡Me encanta! Y queda re bien esto. Pero miren, parece como una remera nude. Acá no se nota tanto el error del juego como se nota en el pelo. Acá se ve mucho más lindo. ¡Ay, miren! ¡Re brilloso queda! Me encanta. A ver con esta campera, por ejemplo. ¡Le cambia la remera! Tiene como una campera con brillos que se re usan en este tipo de camperas. Me encanta. Chicos, miren. Le da un montón de posibilidades al juego. Es genial. Vamos a probar con otra completamente diferente. Por ejemplo, una de estas de vida es leña que tiene un montón de colores. A ver esta, por ejemplo. ¡Wow! ¡Ay, me encanta! Esto es genial. Lo tengo que ver con estos zapatos que son unos tacos que yo amo. Para mí son los tacos más lindos que tiene el juego, la verdad. Que no han sacado otros tan lindos. De salir, digamos, estos tacos. Miren lo que es. Vamos a ponerle un vestidito lindo para que acompañe. Por ejemplo, esto. Ahora, estos tacos me encantan, pero no hay un blanco blanco, digamos. Es como medio como blanco nácar. ¿Qué pasa si yo hago así? Claro, los dejo más luminosos. ¡Puedo hacer que sean blancos! Ah, no, ven. Para estas cosas es que esto es necesario. Y lo puedo hacer de otros colores, por ejemplo. A ver, esto lo pongo en el medio como estaba. Claro, lo dejo ahí y ya se combina con la pollera que tiene puesto. Chicos, esto es genial. O sea, en serio, se pueden hacer un montón de cosas. A ver, con estas botas, por ejemplo, estas. Vamos a poner con estas. Es como que es muy intuitivo este mod. No te cambia, tipo, todo. Sino que, ¿vieron que es súper sutil el cambio de color? Muy, muy sutil. Te cambia el color de los cordones y de la parte de arriba. Y después el resto de la bota es como que es muy sutil el cambio de color. Me encanta. Siento que está muy, muy bueno. O sea, te da un montón de posibilidades más a la hora de jugar. Y también se puede hacer con los accesorios. Miren, o sea, por ejemplo, con estos anteojos puedo agarrar los anteojos y hacer así. Y el cambio de color a los anteojos. Creo que el mod está genial. Le abre un montón de posibilidades a la personalización de los personajes en el juego. Sería genial que esto sea algo que venga en el juego y no tener que sumarle 12 gigas a mi carpeta para poder usarlo. Siento que lo dejaría en mi carpeta, pero solamente para el pelo y la ropa. Todo el resto lo sacaría porque no sé si lo voy a usar. Los accesorios... La verdad es que casi ni le pongo accesorios a los Sims. No sé por qué, pero nunca les doy mucha bola. Pero sí creo que sobre todo los zapatos y la ropa va a ser algo que voy a dejar. El pelo lo voy a dejar, pero tampoco es que me muero por tenerlo. Pensé que iba a ser mucho mejor de lo que lo vi que fue. Pero bueno, tendré que explorarlo quizás un poquito más en profundidad. O para alguna vez que quiera ser algún personaje así con un color muy específico o así muy extravagante que el juego no tiene. Y creo que para ese caso sí me serviría. Pero para la ropa definitivamente lo voy a dejar. El pelo lo voy a tener que consultar con la almohada. La verdad me encantó. Díganme abajo en los comentarios cuál es su opinión con este mod. ¿Qué les parece? ¿Se lo van a descargar? ¿Lo van a probar? Cuéntenme abajo todo en los comentarios. Y si se lo descargan y lo prueban, díganme qué les pareció. Me encantaría saber qué es lo que piensan. Espero que les haya gustado este video. Si es así no se olviden de darle like abajo en el pulgar para arriba. Y de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de los videos que subo acá al canal. Subo dos veces por semana y además también me ven dos veces por semana en Twitch. Tienen el link abajo en la descripción. Les mando un beso enorme. Chau chau.